Que yo esté o no en el gabinete, no es el tema, ¿eh? Más, yo lo que estoy planteando es que se haga una encuesta para ver quién coordina el Senado, si Adán Augusto o yo. Porque como dicen que estamos empatados, porque hay quien dice que yo estaba en el tercer lugar, yo quedé en tercer lugar, y hay quien dice que él, pues que se haga una encuesta, y punto. Y ya, resuelto. Y si no lo hacen, y si ponen a Adán Augusto, Carlos Martínez Alfaro, saludos desde Chimalhuacán, Estado de México, diputado, el regidor Orlando Siles, servidor, te respaldamos, respaldan el proyecto. Muchas gracias. Y si me invitan o no me invitan, eso es, este... Hubo acuerdos, se deben cumplir, y si no se cumplen, pues se toman nota y punto. Y vámonos para adelante. Yo no voy a dejar de recorrer el país, no voy a dejar de estar en la lucha, no voy a dejar de estar en el compromiso, no estoy de dejado, no estoy de dejado. Ya he planteado muy claro mi posición. No se malentienda que yo estoy de acuerdo en que me atropellen o me traten de manera incorrecta. No es así, no es así. Y agradezco, agradezco mucho el respaldo que está manifestando. Agradezco mucho las voces de la gente que está diciendo, eh, ¿qué pasa ahí? Porque es cierto que de repente dices, oye, cabrón, al sexto lugar lo van a coordinar la Cámara de Diputados, a Monreal, con toda la mala fama, con todo el cuestionamiento, con toda la desconfianza que el pueblo y el movimiento le tiene, cabrón. Y va al coordinar la Cámara de Diputados, quien quedó en cuarto lugar con todo lo que la campaña quiso, ya lo, no voy a repetir, este, a coordinar el Senado. Marcelo, que regateó un tramo largo, el liderazgo de nuestra compañera virtual, compañera presidente Claudia C. Mampardo, Ricardo Jaramillo, a la Secretaría de Economía. Y yo, buenas tardes, que esté usted muy bien. Noroña, para la Secretaría del Bienestar, sin tanto verbo, muchas gracias por la cooperación. Entonces, este, Pedro Alberto Santiago, gracias por informarnos y compartir con nosotros los pensamientos en la política. Lo que decía, lo apoyaremos. Coordinar el Senado, o como dice en la trinchera, que esté exacto. Lo único que nunca deje informarnos y luchar, exacto. José Luis Mata, hoy decir, que nace en hacer la maldad en su corazón, se vuelve falto de inteligencia, de su alma nada bueno compartirá con semejante. Qué buena frase. Solo el amor causa el bien, porque hay sabiduría en sus actos. Pues parece una frase acá de Martin Luther King, porque él insiste en el amor, no en el amor erótico, ni en el amor filial, sino en el amor a la humanidad, en la hermandad, en el compromiso con el ser humano, aún con sus adversarios, aún con quienes te odian, aún con quienes te atacan. Y ahí dirán misa, pero nosotros servimos a todos por igual. Dirán misa. Digo, lejos estamos de ser Martin Luther King, no estoy adornándome. Pero nuestros principios de compromiso con el pueblo, pues es el pueblo todo, sin distinción, sin venganzas. A ver, vi lo de, a mí también sí lo comenté, me dio pena, Claudio Sochel Padre, Claudio Sochel, este es Claudio X, Claudio X Padre, que pidió una audiencia con Claudio y se quedó ahí, fue a decirle, Juan Ramón de la Fuente que no, alguien con el que tiene cuentas pendientes, filtró el video de la espera, de él. Ha sido terrible. El compañero presidente, también dijo que no había que cargarle la mano. Y Bon Méndez, que es un adulto mayor del Tribunal Electoral, afectará a Morena, de ninguna manera, de ninguna manera. Se va, no hombre, es imposible echar atrás la elección, de, además ya dijo que no es cierto que el compañero presidente haya influido en la, en la elección, que es legítimo, no, va a decir que es legítima, le va a entregar la constancia mayoría. Peter Guzmán, donde esté Noroña es grande, pero si no respetan los tratos, eso no se olvida, mucho pueblo con Noroña. Exacto, tomamos nota y tantán, tomamos nota y tantán. Ahora, hay que aplicarnos abajo, en el trabajo abajo, hay que hacer comités de lucha, en todo el territorio nacional, David Pérez, ojalá sin H y desaforen a Lili Tellez, y metan a la cárcel a Lore de Món y a Víctor Trujillo. Ese es tema también, a ver, no podemos desaforar, no debemos desaforar a Lili Tellez, porque no ha hecho ningún, ningún ilícito, no hay ninguna denuncia contra ella, a ver si te gusta o no te gusta, por cómo es de facha, de majadera, de irresponsable, bueno, eso, pues no hubiera votado a nadie por acción nacional, y punto, pero, ¿cómo la vamos a desaforar nada más? Porque sería lo mismo que querían hacer con nosotros, que porque pensábamos diferentes, y los combatíamos, pues ya nos querían meter a la cárcel, ¿por qué vas a desaforar a María del Carmen Tellez? No hay ninguna razón, que yo sepa no está acusada de ningún ilícito, y de Broso y de Lore, pues en realidad está detrás Madrazo, y hay financiamiento ilegal, probablemente ilegal, a Látenos, Luz Rojas, señor Noroña, el tema de los agujeros se cumplen, dicen que somos buenos y sabios, sí, pero no tontos, y alguien puede estar leal a la clave, es usted, y a los otros sentaron un precedente, bueno, yo creo lo mismo, pero, pero ya se verá. A ver, Gerardo Fernández Noroña, es un compañero de primerisisisisisima, aparte del cariño como compañero de lucha, pues tenemos un cariño personal, porque él fue muy cercano a, le decíamos la chata, a María Fernanda Campa, hija de Valentín Campa, que yo conocí desde muy pequeña, porque ella era esposa de Raúl Álvarez Garín, eran muy amigos de mi madre, entonces, hasta tenemos en común personas que nos formaron en algún momento de nuestra vida, o que había cercanía, entonces Gerardo va a seguir jugando un papel muy importante en el movimiento de concientización, de formación, la gente quiere muchísimo a Gerardo, y ya voy a platicar con él en su momento, recuerden que él entró también a la encuesta por el PT, o sea, entraron, o entramos, Marcelo, todos somos parte del mismo movimiento, pero digamos, formalmente entraron Marcelo, Adán Augusto, Monreal, y su servidora, como parte de Morena, entró Manuel Velasco por el verde, y Gerardo, que no es militante del PT, hay que decirlo, pero que ha sido diputado del PT, entró formalmente como, digamos, la propuesta del PT, pero es un compañero del movimiento de primera, y no tiene por qué haber, ni de nuestra militancia, ni de el propio Gerardo, ni nada, él es, es parte pues del movimiento, y de manera muy importante, y siempre nuestro respeto y reconocimiento. Gracias. Gracias. Creo que hay que hacer una entrega. Hay que hacer una...